Amigos de los animales, la playa es un lugar fantástico para hacer educación ambiental, en el vídeo de hoy vamos con unas nociones básicas de biología marina, en este caso anatomía de las criaturas más extraordinarias de todas, los cefalópodos, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues son unas estructuras que los que tenéis pájaros en casa, los amantes de los pájaros, ya conoceréis, esto es un hueso de sepia, mal llamado hueso de sepia, también se le llama girión, es una palabra que me gusta más. Repasemos, la mayoría de los cefalópodos no tienen una concha externa, solamente los nautilus, que son por así decirlo una rareza. En el mundo antiguo, cuando los cefalópodos aparecieron, sí que tenían una concha externa, os hablo de los belemnites, de los amonites y de aquellos que vivieron antes que todos estos. Pero, los cefalópodos actuales han perdido esa concha externa, que eso lo divide, divide a la clase de los cefalópodos en dos grandes subclases, la de los coleoideos y la de los nautiloideos. Los nautiloideos son, como digo, una minoría. Creo que solamente son dos géneros, nautilus y alonautilus, y especies, no sé si son 5 o 6, algo así. Y el resto de cefalópodos, todos son coleoideos. Ahora bien, ahora bien, el pulpo podemos decir que no tiene concha externa. El calamar tiene concha externa, sí, pero muy endeble, como una plumita. Y la sepia es la que va a tener una buena concha externa, que es esto de aquí. Así que este verano, queridos amigos, cuando estemos en la playa y nos encontremos con estas estructuras, ahora por fin ya sabemos lo que son. Vamos a verlas bien. Pues nada más amigos, simplemente deciros que esto estaría en el interior de la sepia, ok, el manto de la sepia vendría por aquí, ¿vale? Y esto sería el extremo. ¿Para qué sirve esta estructura? Porque los que tenéis pájaros en casa, que decía que estáis acostumbrados a esta estructura, la conocéis de sobra, se lo dais a vuestras aves, ¿por qué? Porque les aporta calcio, ¿ok? El gibión de la sepia no solamente aporta calcio, sino que también tiene otros minerales, como sería, por ejemplo, magnesio, fosfato. Pero bueno, en cualquier caso los que tenéis pájaros ya lo conocéis. Ahora bien, ¿para qué le sirve a la sepia esta estructura? Pues la sepia sería algo así como un submarino y gracias al gibión controla la flotabilidad. El gibión puede llenarse de agua y en cuyo caso la sepia se hunde o puede vaciarse y las cámaras internas se llenarían de aire, en cuyo caso la sepia flotaría. ¿Qué pasa? Cuando muere la sepia, los tejidos blandos rápidamente se descomponen y son devorados por organismos marinos y esta estructura, el gibión, es lo que va a llegar hasta la orilla y es lo que nos vamos a encontrar. Pues nada más amigos, espero que os haya gustado. Ya sabéis qué es esta estructura y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.